Para la Unión Europea, Cartagena es la ciudad más accesible de España y la tercera de Europa. 57 candidaturas en un año, en el que es donde más candidaturas se han presentado en los últimos 10, Cartagena ya es un referente en accesibilidad en la Unión Europea. Y además, lo que han valorado muchísimo desde la Comisión es la innovación de Cartagena con la implicación de todas las entidades y de todas las personas con discapacidad y como hemos dicho, este premio es de todos los cartageneros. Valoran también muchísimo que pongamos la tecnología al servicio de las personas con discapacidad y sobre todo que la accesibilidad está presente en todas las áreas de la ciudad de Cartagena. En el plano social, por supuesto, pero también en el cultural, en el deportivo y eso lo ha valorado muchísimo la Comisión Europea.